Ricardo, antes que te vayas, quiero escuchar tu opinión sobre Enrique Alfaro, al que le ha trabajado Enrique Krause, le han trabajado todos estos personajes deshonestos, por decirlo de alguna manera, porque no son honestos con sus audiencias, con sus lectores, Enrique Alfaro, en serio, qué feo cuando pierden el piso y no se dan cuenta. Escuchen las declaraciones de Enrique Alfaro, porque la verdad, no se ha enterado de lo que pasó el 2 de junio, escuchen sus declaraciones, échalas David. Académica y personal para después de diciembre, entonces no hay nada político en mi futuro, cuando menos próximo. ¿Y puertas abiertas para ser director técnico de algún equipo? No solo puertas abiertas, voy a intentarlo, voy a terminar mi preparación, espero pronto y claro que algún día me gustaría ser entrenador, de lo que sea. ¿Cómo le tira más alto? Aspiro algún día estar en una cancha, es mi otra pasión después de la política y mi futuro me gustaría mucho que estuviera ahí, pero la vida te lleva luego por caminos que no te imaginas, entonces planes políticos de corto plazo cero, ya veremos más adelante. ¿Y la relación con David Delgado, cómo sigue? Tuvo un gesto que yo valoro mucho, vino a acompañarme en la muerte de mi padre, es mi amigo, es una gente a la que respeto, no hemos hablado de lo político, a lo mejor algún día lo hacemos, por lo pronto no hay nada de eso. O sea, pero si se retira de la política, perdón, ya se lo preguntaron, digo, es que como se fue a reflexionar, Gober, acuérdese. A lo mejor se entendió mal, yo fui a definir y a tomar decisiones sobre lo que va a ser mi ruta en lo académico, quiero estudiar en qué voy a trabajar, fui a definir en qué voy a trabajar y cómo voy a organizar mi vida y avancé mucho, no necesitaba una reflexión porque mi decisión la tomé hace tiempo, decidí retirarme de la política, mantengo mi decisión, llegué hasta donde me lo propuse y si en el futuro decido regresar, también se los comunicaré. Hoy, la decisión de retirarme que tomé hace ya casi un año, la mantengo y estoy muy tranquilo con mi decisión. ¿Es que se acuerda que AMLO dijo lo mismo y después se hizo candidato? ¿Usted no podríamos ver de candidato igual al final? La única cosa por la que yo pude regresar a la política es para ser presidente de la república algún día. No, no aspiro jamás a ser diputado. ¿Qué cosas? Yo regreso a la política, pero para ser presidente de la república. ¿Y quién chingados le dijo que tiene con qué ser? Ya deja tu presidente candidato a la presidencia de la república o a menos que yo sea muy, muy duro con el gobernador de de Jalisco, mi querido Ricardo Sevilla. Está siendo muy duro, Vicente, con este personaje que es Mariano Otero. Está siendo muy duro con él. Necesitas pedirle la opinión a Enrique Krause y te va a decir que es el Mariano Otero del siglo XXI. Necesitas pedirle su opinión a Ricardo Salinas Pliego y vas a ver que te va a dar una opinión muy positiva de Enrique Alfaro porque justamente hizo negocios, hizo negocios millonarios con Enrique Alfaro. Nada más ni nada menos que le puso en las garras a ese señor dueño de de la tienda de usura Electra, la educación en las manos, la educación de Jalisco se la puso en las manos. Ahí están. Ayer presentábamos datos duros al respecto. Millones y millones le ha dado Enrique Alfaro, que fíjese usted nada más solito, solito se va de bruce. Dice que desde hace un año tomó la decisión de de retirarse o que está diciendo que desde hace un año se retiró y que no estaba gobernando ese estado. Quién lo engañó? No puede ser presidente de la república. No hay gente sensata que pueda votar por él y que lo vaya a considerar siquiera como tú bien apuntas candidato, pero él vive engañado. Imagínate, dice que quiere ser director técnico sin sin pasar por las canchas de fútbol. Él ha tomado un curso y dice yo estoy estudiando para ser director técnico. Bueno, quién sabe? Van las cosas al revés porque hay jugadores como Cuauhtémoc Blanco que dejan la cancha y se convierten en gobernadores y hay mal gobernadores como este inepto ladrón que quiere dejar la política donde ya robó agarras llenas para incursionar en el en algún equipo de fútbol. Pero dice bueno, yo quiero ser entrenador de lo que sea, pues pudiera entrenar a los futuros delincuentes de cuello blanco y aguas. No le tomen la palabra a ningún club de fútbol, porque si llega el faro por allá, va a meter las manos y va a robarse todo lo que puede. Y ahí están los datos duros. Ahí están. A lo mejor hasta le va bien al equipo que agarre, por lo menos en la prensa, porque está acostumbrado a dar mucho chayote. Y también hemos presentado aquí en Sin Censura los contratos. Este señor promueve el chayote. El estado de Jalisco ha gastado millones y millones en tratar de acallar la prensa. Lo ha logrado allá con los medios locales y también tantito lo ha logrado con el Reforma porque le ha dado su buen billete. Le ha dado billete hasta Enrique Krauss. En fin, este señor no tiene ninguna preocupación en este momento. Se fue a reflexionar, se tomó unos días y dijo voy a pensar en mi futuro. Quiero estudiar. Estúpido. Tenías que haber estudiado desde antes. No, cuando eras gobernador y llevaste al estado de Jalisco, te llevaste al estado de Jalisco entre las patas. En fin, nadie va a extrañar a Enrique Alfaro, mi querido Vicente. Al contrario, la gente en ese estado ya puso su reloj en la arena y está esperando, ya ansiosa, a que se largue este ladrón de cuello blanco. Ricardo.